En el marco de las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre, estamos revisando los temas urbanos que deben aparecer en la agenda de las áreas metropolitanas. Comenzamos por Barranquilla y en emisiones anteriores se habló que la capital del Atlántico tenía como temas a la gobernanza, la planeación, la movilidad y la competitividad, mientras Puerto Colombia debe atender la economía, el turismo, la movilidad y el desarrollo urbano. Hoy trataremos Malambo. Malambo es el tercer municipio más poblado del área metropolitana de Barranquilla, una población alrededor de 140.000 habitantes se encuentra hacia el sur del área metropolitana después de Soledad y en esencia es un municipio dormitorio. La mayoría de sus habitantes desarrolla sus actividades de trabajo y estudio en Barranquilla, pero que también tiene una dinámica propia. Es un municipio que está sobre un corredor logístico importante como lo es la Ruta 25. Dentro del municipio se encuentra el Parque Industrial Malambo, que es un eje de producción muy relevante. Por tanto, estamos hablando de un municipio que tiene una vital importancia entre las dinámicas del área metropolitana de Barranquilla. La primera es la definición clara de los corredores industriales y logísticos que favorezcan la generación de empleo, aprovechando por supuesto que la vía más importante que cruza el municipio es la Ruta 25, permite acceso a centros productivos también del interior del país. También la circunvalar de la prosperidad puede ser utilizada como un corredor logístico. Entonces hay una vocación logística allí que puede consolidarse. Un tema de desarrollo urbano es buscar la integración entre estos sectores que manifesté se encuentran fragmentados. El casco viejo con la zona norte que se encuentra en proximidad de la pista del aeropuerto Ernesto Cortizo con la zona de Caracolí. Entonces es necesario generar una red de transporte que permita y facilite una integración. Por ejemplo, quienes viven hacia el sector de Murillo, ellos prefieren realizar sus actividades directamente en Soledad en Barranquilla cuando están en jurisdicción de Malambo. Por tanto, hay que buscar integrar esos sectores que en este momento se encuentran con muy escasas posibilidades de comunicación y de realizar sus desplazamientos hacia el municipio. Creo también que es importantísimo la actualización del plan de ordenamiento territorial. Es una deuda que se ha venido posponiendo en el tiempo de tal forma que en el marco de las propuestas sobre hacia dónde se encamina el municipio, el ordenamiento del territorio contribuya a ello. Ese trabajo se ha venido posponiendo. Tenemos un POT que data de casi 20 años, al cual se le han realizado algunos ajustes menores, pero es importante que sea completamente revisado a la luz de las nuevas tendencias y también de las nuevas realidades que tiene el municipio. Si observamos la estructura urbana de Malambo, notamos una cierta fragmentación entre el casco antiguo, tradicional, las zonas aledañas al aeropuerto Ernesto Cortizos y las otras zonas y el sector de Caracolí y de la avenida Murillo al occidente del municipio. Entonces, uno de los pasos fundamentales a seguir es integrar todas estas áreas mediante no solamente proyectos de infraestructura, sino también servicios de transporte. Malambo, además, es un municipio donde el transporte al interior del mismo municipio se realiza principalmente en modos informales. Estamos hablando de motocarros, de mototaxis, de mototaxismo. Entonces, es un tema que debe ser abordado también por la administración de tal manera que los habitantes tengan posibilidad de disfrutar de un de modos de transporte más seguros y de mejor calidad. No menos importante es la integración de los servicios de transporte de Malambo con el sistema de transporte masivo de Barranquilla. Estoy hablando de Transmetro. Desde hace mucho tiempo se ha planteado la necesidad de que hayan rutas alimentadoras que conecten el municipio de Malambo con el sistema de transporte masivo de tal forma que esto le permita una mayor accesibilidad a sus habitantes y, por supuesto, también disfrutar de los beneficios de una tarifa integrada y que tiene un amplio cubrimiento de toda el área metropolitana. El municipio, por sus características, es un municipio que, al menos en el casco urbano, no es bastante compacto, bastante denso, aunque también con problemas de infraestructura, gran parte de la red vial no está pavimentada, pero creo que ayudaría muchísimo a mejorar las condiciones de movilidad si se dispone y se proyecta, se planifica y se construye una red de ciclovías para esos viajes internos. Dado el tamaño del municipio, sin duda, Malambo es un contexto ideal para utilizar la bicicleta como un modo de esparlazamiento. Hoy muchos de sus habitantes ya lo hacen, pero sin que cuenten con las facilidades de infraestructuras que les permitan un recorrido seguro. Por supuesto, también aspectos institucionales. El año pasado la siniestralidad creció enormemente en Malambo, el número de muertes en eventos de tránsito casi que se duplicó y sobre ello hay un llamado a las autoridades para ejercer mayor control, pero también procesos educativos y trabajar con diferentes actores viales para salvar vidas. Hay que facilitarles cruces seguros, controles de velocidades y, claro, generar todo un ecosistema que apunte a que la movilidad sea mucho más segura en el municipio. Yo creo que hay un tema y es la institucionalidad, ya una institucionalidad fuerte que le permita ejercer el control. O sea, la institucionalidad actual es muy precaria. Hay una Secretaría de Tránsito y Transporte, pero que tiene escasa capacidad técnica. Las unidades de control, a cargo del control y propender porque se cumplan los ordenamientos legales son también extremadamente precarios. Entonces, para poder dar resultados y avanzar, sin duda es necesario consolidar una institucionalidad con alto nivel técnico, también altamente capacitada y que tenga también muy claras las acciones que debe seguir. ¡Gracias!